...herramientas para que ellos puedan establecer un control a los recursos públicos que manejan las entidades descentralizadas y tales como son también la gobernación y las alcaldías. Entonces, en base de la alianza que nosotros estamos en este momento tratando con la SAP y con la Contraloría, es buscar y brindarles un apoyo para que ellos puedan ejercer mejor su control y tengan sus herramientas necesarias para ejercer el ejercicio como tal. ¿Se está haciendo bien el ejercicio? ¿Se tenía algunas, como de pronto por decirlo así muy informalmente, lagunas en torno a las herramientas que tenían para ejercer este control? Lo que hemos visto y con la participación de los bebedores, hemos visto que sí tienen una muy buena formación, son personas muy activas en su proceso y realmente lo que se busca es fortalecer esas herramientas, esos objetivos que ellos tienen para que hagan un buen ejercicio y en base a ello que nos sirva a nosotros como Contraloría como un insumo para nosotros poder desarrollar nuestra vigilancia de estos entes. ¿Igualmente se genera un vínculo muy cercano con la comunidad para tener ese control fiscal? El vínculo está dado, nosotros estamos dispuestos a apoyar a la comunidad, la participación, nosotros tenemos una oficina de participación ciudadana, la cual está abierta y a las sugerencias a lo que tenga la comunidad para participar en estos procesos. Doctor Elber Quijano, en este marco del evento que se está llevando a cabo, ¿qué más temas se están desarrollando? ¿Me repites por favor? En este evento que se está desarrollando, ¿qué más temas se están llevando a cabo en estos momentos? Bueno, los temas a desarrollar básicamente son de lo de la competencia de las veedurías, se les está dando unas herramientas por parte de la Contraloría, nosotros les dimos un enfoque de cómo se realiza el proceso interno, cuáles son las pautas que ellos deben guiarse, cuáles son los procedimientos que deben hacer para poner en entendimiento las denuncias que ellos puedan tener hacia nosotros. Doctor Quijano, ¿ha ido en aumento la conformación de veedurías, de aquellos órganos comunitarios para vigilar los recursos que son del Estado, de la Gobernación y de las Alcaldías? La cantidad de personas en la participación sí es activa, es bastante activa por parte de la comunidad, me parece que es un trabajo que han venido desarrollando la comunidad con la participación de ellos y para nosotros es indispensable contar con este apoyo por parte de los veedores. Doctor Quijano, ¿termina este seminario que es un ejercicio importante? ¿Hay algún tipo de seguimiento, de acompañamiento de la Contraloría Departamental para continuar con esos procesos de consolidación de veedurías, de aquellos personajes comunitarios para vigilar los recursos del Estado? Nosotros vamos a continuar con nuestro programa de formación, también tenemos destinados unos espacios para los municipios de Monterrey y Paz de Ariporo, en donde vamos a focalizar a los municipios y vamos a hacer la misma integración que estamos haciendo con los veedores para darle la participación a ellos. ¿Cuántos municipios se encuentran participando en este evento? Está participando Manía, Guazul y Yopal. ¿Qué tal ha sido la respuesta de ellos y qué inquietudes básicamente tienen frente al trabajo de control fiscal? Las inquietudes manifestadas por parte de ellos siempre ha sido que los escuchen, que nosotros los escuchemos y que les demos un espacio para que ellos puedan participar a través de sus denuncias o a través de las acciones que ellos quieran tomar. Doctor Quedano, muchas gracias, muy gentil. Bueno, que pasen buen día. Salud.